Por tu seguridad y la de los demás, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, vehículos particulares o de servicio público. ¿Por qué no van a dormir una vez en sus casas? No es medio limón. La seguridad ciudadana es tarea de todos. Para hacer de Cochabamba una ciudad más segura. Cochabamba.